¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? ¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? ¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? ¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? ¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? ¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? ¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? ¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? ¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? ¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? ¿Para qué tú me miras si yo siento? ¿Para qué tú me miras si yo siento tanto miedo? ¡Gracias! ¡Gracias!